Una derrota, pero se llevaron el cariño del público, el reconocimiento. Perdón, no es derrota, es el triunfo, el de nosotros. Porque aquí el Consejo ya probó el calor de los independientes. Aquí nadie nos cuida, aquí nadie nos protege. El sueño eterno y el único y original, Chilango Loco. Así es, hemos demostrado aquí en la Lera del México que nosotros tenemos calidad. No nos importa estar en AAA del Consejo, lo mejor es lo independiente. Y esta noche lo vivieron aquí en la Lera del México. El público se puso de nuestro lado. Y estrellitas del Consejo, pongas a temblar, porque verdaderos independientes acaban de llegar. Así nomás. ¡Órale!